No me jodas tío, que asco dan tío. Suerte que creí que se iban a ir a por él. Ten cuidado colega. Sinceramente es que no sé por qué coño Jin se ha quedado. No sé por qué se ha quedado. No sé por qué se ha quedado. No sé por qué ha hecho eso. El azul se le iba a quedar de canteo. Pero bueno. No sé por qué se ha quedado. 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 Se le ha quedado tres, así que bueno. Mejor que no hay que eso. O sea, llega a quedar bien y entonces habría sido un problema. Ay Dios, cuidado tío. Tío, por favor, no me jodas, tío. Joder, Jin, me cago en la puta, tío. Ay Dios, 0-2-0, yo. Gracias, gracias. ¿Y qué es lo que pones ahora? Qué defenseable. Mira, madre mía. Vale, vale, vale. 2-0-0, vale. Está bien. Hay que joder el vaqueo. No, me pillo el me... Oh, se ha quedado tres. Es que no me fío, déjala que hay allí en solo. No, me espero. Es que no me fío un puto pelo, tío. Hostia, mete Vayne, macho, joder. Tiene ya parado, hostia puta. Vale, bien, good job. Venga, que este equipo es bueno. Os espero. Joder, macho. Yo también estoy más de lento con el escudo. Fuck. Otra vez, tío. No, por favor. Otra vez, no, por favor. No mueras, tío. Un poquito más y la palma. Ay, Dios mío. Echol. Un poquito más y la palma. Un poquito más y... Un poquito más y la palma. Un poquito más. Un poquito más. Mi moneda Cómo mola esa flor, ¿no? Y es la moneda Mía Uy, uy 1-0-1 3-0-1 2-0-1 Bueno, 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 bueno Pero qué equipo me ha tocado Esto es muy raro, ¿eh? Esto es muy raro Que a mí me toque este equipo No puede ser, ¿eh? Alguien se tiene que ir afecar, chicos Esto es muy raro, esto es muy raro Mira, mira, están bajando Ahora se lo hacemos Me ha pasado un mosquito por aquí Joder Ah, no es una mosca Coño Buah, esa ha salido como el puto culo, tío No mueras que tienes doble ufo, amigo Bueno, al menos Podría haber salido peor Aún así este jen, tío Así os les dé cojones, tío Uy, coño, sorry No, 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 no No, 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 no Eso es mío Ay, bueno, mira Me lo puse bien Me dio juego a mí en metal Uf, te te han pillado otra vez allí Es que le están pillando Todo el puto rato, tío Riven Ahí está, justo Toma baiteada, eh ¿Qué hace? ¿Para qué me hace el heal? ¿Loco? Vale, está Riven Creo que es buena Dread, chicos Buah, qué mierda, tío Es que lo que tiene Garen es eso Una estepilla con el silencio Se pone a dar vueltas Y a la vez está muerto Y está más muerto Que yo que sé Fallo mío por ir hacia la izquierda Como está la chocada aquí He hecho pa' allá Y no he caído en que estarían ya los de bot Fallo mío, eh Pero bueno, así No tenemos ganas en los pelados directamente Este va a IT, ya Un poquito Pero bueno Uh, 3 mid Qué cabrón Que siempre No vas a poder No vas a poder La presión Perfecto Good job, guys Buena esa Mata Mata Básico, 3 de oro. Sinceramente con Yana me cojo la moneda porque es mucho mejor y esas mierdas, pero de support, cuando juego un support así como Yana, Soraka y esos support, me mola mucho más jugar con Daga. Me lo paso mejor con los básicos. Ves ahí, me habría hecho matar. Vale, ha gastado. No está en acción. Vale, ya. Valentizar. Vale. Vamos Twitch. Es que Twitch, eso se te da un poquito la pinta y esas vainas. Sol. Sol, arcoiris y baños de sangre. Cuidado, Jhin Que estás solo Por fin me toca un equipo medianamente aceptable Bien, joder, bien Qué ganas tenía, tío Uh, es que... Nah, jota, jota, jota Tampoco el culo Y ya la siguiente se me pido la piedra No pasa nada Me encanta la puta Yana, tío Es que es la hostia La hostia, tío Ese tipo de violation Tommigo 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 post öğrenis Tommigo Tommigo Word No, justo me iba a poner la E Pero estaba allí debajo mía Y cuando me aleje de él Me la pongo y justo me va a tirar la Oltichogaz Yo creo que aún así me mataba Yo creo que aunque me hubiera puesto el escudo Creo que me mataba Era la Oltich La Oltich quita más de 1000 Quita 1000 y luego ya dependiendo de la P Pues quita un poco más esas mierdas Así que yo creo que estaba muerto ya de por sí Por lo que Ya tú sabes Me la subo un poquito Un saludo a Adolfo Ya se veis chicos Para los que me estéis viendo desde Youtube También estoy streameando en Twitch Y agradecería que me vierais desde las plataformas Va a poder ser Esa era mío Se le va a caer la torre No Esa era mío Más que guardear ahí Sinceramente voy a guardear aquí Porque si vamos a A pushar esta hora Ya he puesto juguito Podría haber hecho flash y ulti Pero es que Ahora sí Ya está Hola De nada Twitch Amigo mío Coño me ha dado No se me ha dado a mitad Hola Hola Qué mierda No he podido hacer nada Es que siendo llana Era mi sobrino Entra ahí En plena acción Viaje con llanas y defienda Twitch A lo bestia Nos hacemos todas las teamfights Me voy a pillar al Mikael Ya va a venir muy bien al equipo Yo creo No he podido hacer nada Joder macho Pues nada Pues nada Pues no lo rompo No me hagan ni un ward Joder Eh, Jin, loco ¿No lo has visto, tío? Uf Eh, TP, TP, TP No se puede joder nadie Jodérselo Vale, buenísima Salisandra ¿Ves? Aunque Twitch Se ha posicionado como en el culo Pero bueno, está bien Eh, me ha pillado a mí Por si acaso, por si acaso Eh, Jin, le he visto lo de la mierda a este Y digo, no vaya a ser que la maten ahora Le tenía que haber puesto la escena Sí, me le tenía que haber puesto la escuda a Riven No creí que fuera a entrar Y ha vuelto a entrar Si sé que va a entrar No le se la ponga a Jin Y se la ponga a Riven Porque está clarísimo que Chokaz Le iba a tirar la ulti Pero bueno, está bien aún así Aún así está bien Yo diría hacer dragón, sinceramente Ya tengo la procura Pan, 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 pan Fit no sé por qué Eh, Twitch no sé por qué Coins está haciendo los lobos Lo podemos haber hecho Dragón ya Más, ya no lo habremos hecho Hazte el bicho este Hazte el bicho este Este bicho este Buah, ya no Joder Twitch es que no sé qué coño ha hecho ahí, tío Él ha acabado de flipar, tío Tengo ulti en breves Por si acaso, vale Perfecto, ha salido Vámonos Good job, guys Buenísimo Pan, pan Pan, 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 pan Muy buena, chicos No tienen dos inibis Bueno, vale, vamos a bot Pues no tienen dos inibis Por cojones No creo que Es que no creo que Vinieran a Balón No podemos haber hecho Balón Pero bueno, está bien Como odio la linternita de estrés Como jode, eh Qué buena habilidad, tío Yo creo que la odio a todo el mundo Ese momento en el que vas a matar a alguien Y dices Ah, lo mato, lo mato Y de repente El linternita de estrés Toma por culo No jode eso ni nada Joder Medi es que no Dragón, chicos Que no nos hace mal un puto dragón Vale, voy dando yo Que le reviento Tres mil y pico Hasta luego Vamos muy bien Así que el Mikal Ya no me interesa tanto Voy a pillar esto mejor Para tener aún más probabilidades De ganar en teamfight Y mira, mira Mira como está top Tienen que ir a defender Por cojones Sí o sí No lo hacemos Si es que Tienen que ir a defender Voy a guardear No le ha podido usar Ni un básico Muy buena, chicos Pero varón, coño Twitchen Yo no sé por qué coño Se está haciendo todo el rato La jungla Es que no lo entiendo, tío Si me dices Que fuéramos mal o algo Pero vamos tan bien Es que no entiendo, tío ¿Estás perdiendo nadie tiempo? Antes igual Le llego de dragón Y se queda haciéndose los lobos Luego se van los pollos Hacérselos Es en plan Pero hay que venir al dragón Que no hay nadie Y me he quedado yo varón Con un básico Por favor Por favor Es el básico De llana, chaval Mejor que los de Twitch Y los de Jhin Juntos Vale, ahí a mí Se me ha ido la pinza Lo he visto tan claro Ahí va Ahí sí que se me ha ido No, Riven Riven Ah, no tiene TP Es que puta Es que he dicho Si pillo Es que ¿Sabéis por qué he hecho eso? Porque he visto a Vayne sin mana Y he dicho Momento perfecto Yo no tiene mana Y además tenía la mitad de vida Más o menos Digo, si hago Flasic y Q Con un básico que le de Jhin Solo con uno Ya casi la mata Y digo Yo creo que puede ser worth Y no, no, sería worth Pero si, ahí la cago No tenía que haber hecho lo que he hecho Lo he visto worth, joder Lo he visto worth No, a mí no, coño Qué maníaco Me cago en la puta Claro, es que me pido A mí siempre Esa parte la pongo Mejor de verdad Mientras la cagada Que dice La que está haciendo ahora Mi equipo Venga Twitch Va a quitar Oh, que... Oh, ¿por qué te has ido Hacia adelante, tío? Oh, ahí la ha liado Twitch Ya, es que la ulti de Garen Macho Super bestia No, 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 no Para los próximos cinco días Sol, arco iris Y baños de sangre ¿Y qué hace Rivenor? Si me matan a mí ahora Uy, Sakura Ahí no podía hacer más Es que no sé qué ha hecho Riven, tío Ahí la caga a Riven Vamos a perder al final Al final perdemos Twitch No sé qué coño está haciendo Tendría que estar rompiendo esto ahora Y pinguearle lo de Bot Ahí Twitch lo que tendría que haber hecho es Irse a Mabint Romper el Inibi Y consulta a lo mejor el de Togo Aunque no creo que le diera tiempo Pero uno sí Y ahora está muerto Bueno Nada, perdemos La partida final No hay problema ¿Qué? ¿Por qué ha hecho el Flash? Blizzard A ver, ese Flash Sobraba No lo he hecho mal Porque quería pillar a la otra Pero, joder Voy a haber pillado a la otra Go, 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 go Oh, puta Q de chocas, tío Tengo Flash, así que Vale, ya está allí Menos mal, macho No podemos perder, tío Esta partida, no joda Al final ganamos Vale Por un momento he dicho No me jodas que al final Perdemos todo No me jodas, tío He roto a Yolini Ulti Ulti Beto Beto Ya está Leto intense Mister ¿Qué? 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 ¿Qué ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Tenía en CD la ulti, si no la habría hecho antes para salvar a la otra, pero bueno. Vayne está muerta, así que tampoco creo que puedan hacer mucho daño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perfecto. ¡Uy! El torno se me fue un poquito, ¿no? Me parece a mí. Tengo el tiembre, ¿verdad? Así que... Ahí está. ¡Coño! Joder, macho. Puta partida, tío. Casi la tiramos, ¿eh? Un poco más y tiramos esta partida, ¿eh? Por favor, espostearme. ¡Ay, como perdí ahí los varones, tú! ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¡No!